Esta es una noche sostenible, así que me he hecho este vestido cosiendo los restos de dos viejos vestidos. El rojo es de aquella vez que no gané Miss Australia, y el negro es de un funeral al que acabo de ir, por la película Cats. Está Rebel Wilson petándolo en la gala de premios BAFTA este año, que se celebró, por cierto, en febrero. Soy pura fiena gorda, solo veo comedia, me gusta de los vistes, he oído su explicación. Adolfo Mertrazorras, bienvenidos a Comedia Perpetua. Miguel Campos, ¿cómo estás? Antonio Castelo, el mejor momento de mi vida. Iggy Rubin. Muy bien, muy bien. Conservador hoy, o Iggy, va a ser Iggy de... Tranquilo. Iggy de fular, se puede decir Iggy de fular. Te voy a hacer la pregunta, ¿you can breathe? Yo tengo alergia, yo tengo alergia y no muy bien. Segunda semana consecutiva que intentas tentarnos con ese... y no, ¿eh? Yo ya lo hice. Yo solo voy a hacer comedia, lo hablaba con Miguel hace un rato, solo coincidiendo con Derbys del Madrid, Nochevieja. Solo cuando esta ciudad baje la guardia, solo entonces haré chistes de mal gusto. Y es que lo podemos explicar, que esto viene de que hubo un chiste de La Resistencia, se ha hecho Trending Topic. ¿Quién lo escribió? La verdad, ¿quién lo escribió? Queremos saber, tú eres el coordinador del programa, el coordinador de Guión, del programa de La Resistencia. El coordinador, siempre echar mierda para abajo. No me acuerdo quién, creo que además fue un chiste que se generó un poco en la sala, ¿eh? ¿No te acuerdas? Así empezó Marlaska, venga, el número uno afuera, el número uno que imita la bala civil. ¿Miguel, no dejaste ir la ventana abierta y entró el chiste? Entró una hoja. Espera, espera, esto fue un chiste que pasa pocas veces, pero fue un whatsapp de Broncano. Broncano envía un whatsapp y nos dijo, oye, me apetece mucho hacer este chiste, pero por una cosa personal mía. Por una cosa personal mía, que tengo ganas de... Y para desaprobación de toda la sala de guión, tiró por lo suyo, claro. Lo más importante es siempre citar como autor en una sala de guión a quien tenga un familiar abogado, porque se ahorra al menos ese... Bueno, y que lo decíamos, que el chiste en realidad, creemos que se ha hecho 32 pip, pues porque no había fútbol. O sea, que ese día llega a haber un partido interesante o algo. Pero real, ¿eh? Perdona, esta teoría es la vuestra real, no es una broma. En plan de, creemos que como no hay fútbol, pues la gente ha tenido más tiempo para odiar. Sí, sí, puede ser, puede ser. No, no, es que no es una broma. Nada otten disculpa. Bueno, cuenta el chiste, aunque sea, para que la gente entienda cuál ha sido la polémica. Bueno, encima es chiste gráfico, con lo cual explicaba, sería... No, pero bueno, está bien. Contado pierde, sé que decir esto es una mierda, pero contado pierde. Es un chiste en el que se hace una broma con Rex, el policía perro este de la serie alemana. Y los abusos policiales. Y los abusos policiales, muy gracioso de Rex, como intentando ponerle la rodilla encima a alguien. La verdad es que estaba muy gracioso. sí, era contra, o sea, era en favor de las protestas. Eso no lo sabemos. Bueno, eso no lo sabemos. A mí cuando me lo pasó David... El chiste se entiende, pero, o sea, vamos, no hay preguntas, señoría. O sea, yo a veces he sentido chistes que digo, la verdad, es que el chiste es que para denunciar. Pero es que en este caso no tiene, bueno. Quiero defenderme a mí mismo, señoría. Quiero defenderme a mí mismo. No, no. Yo solo me interesa eso en comedia. Chiste de quiero defenderme a mí mismo, señoría. La del padre de Adolfo, con aquel señor. Con el de Avenia. Y como ha dicho mi abogado, pues, está claro que soy inocente. Culpable. Pum. Siguiente. Eso ocurrió de verdad. Eso no sé. Creo que lo he contado aquí. Tío, no lo has contado aquí, ¿eh? Esto es el padre... Bueno, a ver, ahora empezamos con Rebel Wilson, pero es que el padre de Adolfo es abogado. El padre de Adolfo Avalor es un abogado muy famoso. Creo que es de los mejores que hay en España, diría, y es Adolfo Avalor. Y me dice, si es que como... Yo a veces le preguntaba, cuéntame cosas locas de acusados. Y me dice, lo peor cuando hablan, tío. Cuando de repente se ven como que se han librado de algo, cosas de impuestos, era un algo de impuestos. Y dice, pues nada, hice una exposición guay, todo iba perfecto. Y le dije, no hables, ¿eh? Y me dijo el tío, vale, sin problema. Y dice, te van a decir que si quieres decir algo, pero ahí no hables, ¿eh? No digas nada. Y el tío, no, no, no hay problema. Pero me gustaría decir algo también. No, no digas nada. Ya está. Y el juez le dijo, ¿quiere añadir algo? Y dijo, sí. Y me dijo, pues como... Bueno, ya han podido ver, ya han podido ver. Y como ha dicho mi abogado, obviamente soy inocente. Pum, culpable, venga, sí. Y además dice que el juez lo vio en sus ojos. Este tío ha de impuestos. Vale. Estamos hablando de Rebel Wilson, conocida como Melanie Elizabeth Bounds, pero que todo el mundo la llama Rebel Wilson. Se ha cambiado el nombre, ¿no? Ha cambiado, se ha cambiado. Nacía en Australia en 1980. Nombre controvertido, porque es una movida de su madre que a los hermanos a uno le llama Riot, revuelta. A otro, Liberty, libertad. A otro, Anarchy, anarquía. Menudas semanas han tenido en esa casa. Anarchy, Liberty. En esa casa no se han quedado en casa esta semana. Es una movida porque una de verdad se llama Liberty y los otros tres son motes. Rebel, Anarchy y Riot son motes, pero Liberty se llama Liberty, de verdad. Liberty se lleva la parte buena porque Riot, o sea, Disturbio, Riot. Riot se lleva la peor. Riot yo creo que sí que es... La traducción sería Cacerolada. Tener un hijo que se llame Cacerolada. Tres, cuatro hijos. De nosotros tres, ¿a quién le pondría Riot aquí en Liberty y aquí en Rebel? Uf. Uf. Hombre. A ver. Mira, Liberty se lo llevaría Ignacio Antonio Rubín Grasa. Mira, firmo. No sé por qué. Mira. Con no se río. Desde luego, Miguel, tú no eres Anarchy. Como mucho Rebel porque eres vegetariano. Georgia es río. Georgia es río. Si juega Georgia, Georgia es río. Georgia es río. Sí, bueno. Yo a Georgia también lo llamaría Anarchy, porque como gestiona todo. Pero bueno, vale. Total, esta mujer, conocida como Rebel Wilson, es actriz. Es una de las primeras veces que hemos metido a una persona que es comedian, pero no pura de stand-up. Aunque todos tienen sus pinitos y todos han hecho alguna cosa. Como por ejemplo, la de los Bafta. Ella hace los sketches. Es sketchera. Es sketchera y de las muy buenas, por cierto. No sé si la habéis visto alguna vez. Un poco dorado del sketch. Ha salido en un montón de películas. Ha hecho mucha pasta, por cierto. Uf. Tiene que estar... Ha hecho mucha pasta. Tres millones y medio de su casa. Se gastó. He tropezado con el dato. Ya sabes que me gusta su casa. Creo que según, no sé si MDB o Wikipedia, que se dan las dos que he truchado esta semana, tres millones y medio el inmueble en el que vivía. Madre mía, tío. Le sacó a un grupo de estos de revistas del corazón australiano que le dieron mucha caña. Le sacó cuatro millones y medio por una demanda. No se los llegó a sacar. El juicio fallaron a su favor porque la habían dejado de mentirosa. Esto... Bueno, a ver. Luego iré. Porque decía... De Rebel Wilson hay muchos datos locos. Sí, ¿por qué está tan controvertida? Yo, por favor... Todo esto la estamos sacando hoy aquí porque es una tía que nos flipa. Nos flipa a los tres. Very funny comedian. Very funny comedian. Estuvimos de acuerdo al toque en hacer algún especial de ella en el programa y mucha gente no la tiene en el radar. Echaros un ojo. En los BAFTA de febrero hizo la de Santiago Segura de salir y no ser el presentador pero quedarse con la gala. Hizo esa, literal. Y en los últimos Oscars hizo el sketch de los gatos con James Corden. No sé si recordáis. Graciasísimo que salieron a entregar mejores aspectos especiales. Sí, ha hecho peli. ¿Cómo se llama? La de Yudapato, Bridesmaid o Damas de Honores. Bridesmaid, sí. Damas de Honores, sí. Tiene un par de pelis y, hombre, ya está allí considerada como... Ocupa, yo creo, el sitio que ocupaba Jack Black hace unos años. Como de le metemos en cualquier peli para darle molabilidad. Sí, y la última peli esta que hizo con Adam Devine, ¿nos acordáis del tipo del que hablamos de su especial? Esa peli que está en Netflix que se llama Que dice que ha hecho cuatro veces de su novio. Le ponen siempre las pelis de novia de Adam Devine. De Adam Devine. Está en Pitch Perfect, ¿no? En las de... Acapella se llama, ¿no? No sé cómo se llama. Dando la nota, ¿no? ¿No es? Dando la nota, eso es. Pitch Perfect, el musical, ¿no? Donde yo creo que sería donde lo ha petado y que también encima canta bien, tiene ese rollo, ha producido sus propios musicales. ¿Es una de las cazafantasmas nuevas o me está bailando a mí? Parece que sí, creo que sí. Bueno, yo creo que no, creo que... No sale en una de las pelis. Bueno, sí, creo que está agendada, ¿no? Algo así. No, ese es McCarthy. Bueno, aquí nos hemos hecho un lío, claramente. No quiero decirlo, pero os habéis confundido de... Dilo, 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 dilo. Hemos hecho... Habéis hecho de confundir a Cripo como... A ver, yo tengo muchas dioptrías, yo veo formas, yo prácticamente no distingo rasgos si no es muy cercano. Yo como gordo puedo confundirme con gordos, o sea, no es como vosotros que es gordofobia. Me pasa también con los negros que los confundo con los gordos, que a veces no sé si es Jack Black o Samuel L. Jackson, me pasa que los confundo igual. Estoy muy preocupado porque estoy adelgazando en cuarentena y creo que estoy enfermo o algo, no entiendo. No, pero ahora estará, es que se yo, descarada, caída el pelo de la barba o algo así. Yo me sé tu dieta, es imposible que estés perdiendo peso. Te lo juro. De forma natural, estás literalmente patrocinado por un restaurante. No, sí, pero que estoy perdiendo peso, lo digo, es para preocuparse. Si alguien me conoce sabe que no está bien, no está bien. No haces broma con esto. No, eso no es una broma. A lo que iba, que Rebel Wilson tiene mucho dato loco y en algún momento hubo una movida porque se le acusó públicamente de inventarse cosas de su biografía para molar. Eso es genial, tío, me parece genial. Que sería genial, pues ella iba por la vida diciendo, soy guardia civil, estoy embarazada, soy un canguro. Entonces, la empezaron a poner de mentirosa en los medios australianos. Pero mucho, pero mucho, no un poco, empezaron a darle artículos, pero el artículo se mató. No, no, ella perdió curro, tal, fue una movida. La vida de una mentirosa y todo empezó por su edad, porque la tía mentió con la edad. La condenaron, le condenaron a las agencias a pagarle cuatro millones y medio. Ellos luego recurrieron y le pagaron 600.000 dólares que hay que decir que ella donó a causas caritativas y becas y... La tía es muy a tope de la industria australiana, la industria audiovisual australiana y el cine en Australia, que tiene como un orgullo propio que me mola mucho y la tía también, creo que parte de esa pasta lo usó para eso, para cosas del cine australiano y dar curro a gente. Sí, como la academia de artes de allí, algo así. Y lo que es. Y ella es una... Ella, perdona, es una... A ella le tocó una beca de Nicole Kidman, que es con la que se fue a estudiar a Nueva York. Hay becas Nicole Kidman. Hay una beca de una fundación de Nicole Kidman para el cine y sí, tío, en plan Mel Gibson también tiene... O sea, hay mucha gente que con el cine australiano intenta cerrar filas. El director este de Master and Commander, que también es australiano, creo que también... En Agrónomos había una chavala que estaba estudiando con la beca... Australiana, con la beca... Nicole Kidman. Con la beca Paco Martínez Soria. Me fliparía, tío. Para Agrónomos, solo para estudiar Agrónomos y perito agrícola. Miriam Díazaroca. En Segovia tendríamos la beca Perico Delgado, que es el único que ha medrado un poco. En Valencia tendríamos dos becas, Paco Arevalo o la Nacho Vidal que es para desintoxicarte en su casa. Siento coger una salida de esta autopista de la comedia por la que circulamos, pero Perico Delgado a Masterchef, ¿eh? Miguel, Perico Delgado a Masterchef. Sí, a Masterchef, tío. ¿O qué va a ir? Creo que está, ¿no? Perdona, en la calle el Che, en casa Masterchef. Cuidado, cuidado con Masterchef. Voy a comprobarlo, ¿eh? Pero me suena, hay un ciclista seguro. Te voy a decir una cosa. A mí Masterchef, te lo digo en serio, sabéis que lo veo, que me gusta y tal, pero se ha quedado en una broma de patio comparado con la última cena de Telecinco. ¿Habéis visto eso? Tío, me flipa que veas todos los programas de cocina. Es que lo tuyo es pura pasión. No, pero es que ese programa es, no puedes no verlo, tío. No puedes no verlo. Que sería, es invisible, ininvisible. Es que yo estoy viendo... Perico Delgado, efectivamente. Perico Delgado está en Masterchef Celebrity última vez. Es una alegría, porque mientras está ahí no está haciendo daño en la calle. Coge el puerro y te lo corta con un plato, ¿eh? Te trocea las verduras a hostias con un plato. Tío, a mí de pequeño cuando pasábamos con el coche al lado de algún ciclista que iba como reventado por una cuesta me dio, por hacer la gracia de bajar la ventanilla y siempre decir ¡Ay tú, Perico! ¡Ay tú, tus huevos! Mi padre me dijo un día te van a reventar la cara y no voy a hacer nada por impedirlo. ¡Ay tú, Perico! ¡Ay tú, tus huevos! Y uf, no se lo tomaban bien, ¿eh? Podemos volver, voy a volver a tomar la entrada a la autopista de Rebelo. No, perdona, ¿no habéis visto la última cena? ¿La habéis visto o no? ¿La última cena? El programa que han hecho rollo Masterchef pero con los de Sálvame solo para fundir las noches. Deja de barrer pa' casa aquí, hombre, que esto no es media cena. No es por eso. No me falta darle bola a Belén Esteban cada vez que hablemos. Ya es vergonzoso, ya es vergonzoso. Por favor. Quien lo haya visto sabe la locura que no tiene un treyat eso, pero bueno, venga, sigue, perdón. ¿No os parece una locura que Rebel Wilson tenga cuatro años más que yo, por ejemplo? La tía, yo pensaba que yo le sacaba seis años. Es acojonante cómo se conserva, tiene... ¿Cuatro años más que tú? Sí, sí, tiene cuatro años más que yo, tiene cuarenta palos, acaba de cumplir. Pues parece que tiene veinticinco, ¿no? Hombre, a ver, lleva años ya haciendo cosas guay, tiene que haber... No sé cuándo empezó, pero... La tía está que se sale, de verdad, o sea, es una crack. Es una crack. Y es biznieta de Walt Disney. Bueno, ¿y eso qué? Otro dato, mira, tengo más datos random de ella. Ella asegura... Luego es un cajoncito de locuras, ¿eh? No confirmado, de hecho, hay bastante polémica respecto. Ella dice que su bisabuela fue la última esposa de Walt Disney. Buah, pues me lo creo. Y me tú. Y su madre, también, adiestradora canina. Perdón, eso de la adiestradora canina puede ser, pero de Walt Disney, ¿qué ganas? Si es mentira, ¿qué ganas con esa mentira? No ganas nada. Es que hay mucho trivia de esta mujer. Por ejemplo, tiene una que es, sabe hacer un chacus, rollo profesional, que lo aprendió para un papel, para hacer una broma, y luego en Kung Fu Panda lo sacó en la audición, le dijeron, no hacía falta, tal, y hay como una historia ahí. Claro, no hace falta las pelis de animación. Sí, aparte ya tenía el papel, ya estaba dado. Le acabas de reventar la nariz a Florentino Fernández. Hacer un casting para una peli de animación haciendo lo que, en plan como entrenar a tu dragón y entrar escupiendo fuego. Es que tiene muchos datos muy locos. Estudió en Sudáfrica. Estudió en Sudáfrica y cogió la malaria ahí. En Mozambique, ¿no? Mozambique o por ahí, no sé. Luego, a la tía le han ofrecido trabajar en la inteligencia, en el servicio de inteligencia australiano. La verdad es que suena a tu amigo el más mentiroso. Yo no quiero que me condenen a pagar. O sea, bueno, también le digo a Red Wilson, si viene a denunciar a este programa. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Pero no quiero yo tampoco. Perdona, Igui, estás en ese modo que no quiero citar... Sí quieres, sí quieres. No quiero citar a un tipo de persona que hace mucho eso, que es, a mí denúnciame, me están guardando la cuchara en el módulo 5 de Picasset. Yo siempre estoy entrando y saliendo de la cárcel. ¿Quién dice eso? John Cobra, ¿quién es? A mí me guardan la cuchara en Picasset. Pues estás un poco así, ¿no? En plan, como no tienes dinero, es como, yo ahora puedo hacer el chiste que quiera. Puedo decir lo que quiera. Yo indudablemente, pero lo digo yo, si no, este programa Constitución, que vamos, lo hacemos literalmente en nuestra casa. Este programa está hecho para salir corriendo. O sea, es como el tenderete del mercadillo que enseguida en cuanto ve la poli, pum, 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 y hasta luego. Este programa lo intentas aplastar y te estrellas tú. O sea, no hay nada ahí. Yo la gente que, todas las semanas tenemos en YouTube algún dislike. Una persona que le da dislike a un mendigo. Dime tú cómo se puede ser así. Dime tú, ¿quién quiere ser así? ¿Quién quiere ser así? Soy yo de pequeño diciendo, hay tú, hay tú perico, hay tus huevos. Es esa persona que pasa en coche y dice, hay tú, hay tú perico, hay tus huevos, hay tus huevos, capao. Ese tipo de frases, ¿no? Pues chicos, hemos hecho un repasito a Rebel Wilson, una cómica joven del nuevo rollito americano que os tenéis que controlar, echarle un ojo, ha hecho un montón de películas. Yo recomiendo meterse en el IMDB de ella porque tiene como bastantes pelis, algunas son raras, producciones suyas de sketches que puedes echarle un ojo y... También como una serie de sketches, creo. He hecho mucho sketch, ha producido ella, no sé, me parece una tía muy guay y me parece un poco también en la onda de esos personajes que están apareciendo, que tienen que ver siempre con comedia, que a lo mejor no son de stand-up pero han hecho cosas de stand-up, como por ejemplo, Clark, de... Un chaval que se llama Clark que acaba de dirigir una peli que se llama Arkansas, os lo recomiendo a tope, es un colega de Michael Cera que ha hecho con él muchísimos sketches, yo me acuerdo que hacían sketches para CBS que se llamaba Clark and Michael o algo así. Echarle un ojo, este chaval es un genio también. Y me acabas de recordar qué es de Michael Cera ahora mismo. Estará confinado, ¿no? Sí, pero... ¿Os acordáis la peli que está del fin del mundo? Hace mucho que no se le ve. La peli que está del fin del mundo que hacía como de cabronazo, que era buenísimo el tío. Pero era graciosísimo, en esa peli estaba graciosísimo. ¿Cómo se llamó? ¿Juerga hasta el fin? Sí, sí, algo así. Era increíble. Era divertidísimo. Y en... Es que justo me he acordado porque han de poner Scott Pilgrim en Netflix y creo que Castelo se ha quedado... Antonio Aperchao. Antonio, Antonio, ayúdame, ayúdame. Aperfao. Antonio, Aperfao. Estás perdiendo demasiado peso, te acaba de dar una pájara. Miguel, no rompas la magia, tira, 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 da un paso a un cómico. Miguel, vamos a ver un cómico, vamos a ver un cómico. De estas que hemos grabado estos meses, pronto vamos a volver a grabar más. Espera, espera, que no se pierda decir, ay, cuando grabamos, ay, cuando grabamos, cuando grabamos, ay, cuando grabamos en el picnic. Y si Antonio nos reconecta, nos vamos a hacer el resto del programa sin él. Tira, 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 os voy a contar una cosa más para acabar, que no vais a estar de acuerdo conmigo al principio, como si fuese una novedad de este monólogo, no vais a estar de acuerdo conmigo al principio, pero luego sí, ¿vale? ¿Ok? Guay. La esclavitud, ¿vale? La esclavitud. En los orígenes de la esclavitud, que, como sabéis, son inciertos, todas las grandes culturas han tenido esclavitud de sus orígenes, los griegos, los egipcios, Movistar, todos, la esclavitud. Yo, mi teoría es que al principio de la esclavitud, los esclavos estaban ok con la esclavitud. Los esclavos estaban ok. Hoy no me han pegado, he tenido un buen día. Hoy he comido las sobras que han dejado, he tenido un día de puta madre. De verdad. Y estáis pensando todos, Santi, ¿qué dices? Nadie al que le arrebaten su dignidad está de acuerdo con ello. Vale, pues os voy a poner un ejemplo actual en el que eso pasa. Globo. Globo, es esclavitud moderna. Estamos a 10 años de que Idris Elba protagonice una película sobre un repartidor de globo. ¿Sabes? Idris Elba por la Gran Vía en una bici. When I'm back to Mississippi I'm gonna ride my bike. ¿Sabes? Y de repente muchos globers a su lado when he's back to Mississippi he's gonna ride his bike. Y puede, solo puede que me haya imaginado el musical entero sobre el globo. ¿Sabes? Por ejemplo, un número que sea algo así como supercalifragilístico espiali globo. Aunque esté lloviendo haga frío haya un oso. Si lo pides por tu móvil te traerán tu goico. Supercalifragilístico espiali globo. De niño yo me acostumbré a nada cocinar. Pensaba que era Leonor en la familia real. Pero me di cuenta que necesitaba la ayuda de mi madre. Había falsos autónomos para alimentarme. Supercalifragilístico espiali globo. No, no. Me encantaría dejarlo aquí arriba pero tengo más. Vale, luego aparece Rejón y canta la de Abba la de Mamma Mía empieza. Vale, a ver a ver si me sale. Soy de izquierdas desde que nací en Madrid. Tarararara Tararararara Pero estoy jodido porque ayer salí. Tarararara Tarararara ¿Qué puedo hacer? Tengo hambre ¿Qué puedo hacer? Mi nevera es un horror. Saco el teléfono Oh, no. Yo estaba en Podemos Oh, no. Pero fue hace tiempo. Oh, mamma mía. Me da que otra vez me pido un Burger King. Mamma mía. Cuando tenga chalet será todo mucho más fácil. Te salve a un broken heart. Ahí está. Y acabaría que el musical acabaría con un repartidor de globo o un solo en el teatro haciendo tu dedo vuela no lo pienses más. Corre y llámame. La vida es pedalear no hay más. Mi vida es pedalear no hay más. Ya me voy. Y amo odio pedalear. Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha cortado internet. Tranquilos, chavales. Vamos con un poquito de Actualité. Actualité. Soy pura fiena gorda. Solo veo comedia. Me gusta de los chistes. Tengo aquí una noticia que os va a molar. Jeff Ross Jeff Ross que, por cierto, ya lo presentan en todos lados como The Insult Comic. El cómico insultador. Me flipa. Quiero ese título para mí. Hombre, lo era ya Insult Comic allí. Yo creo que es como una categoría de cómico. No tanto... Un tipo de cómico pero que aquí nunca se... Don Rickles era Insult Comic. Dog, el perro, ¿cómo se llama, tío? De Insult Dog. Triumph. Triumph de Insult Dog. De Insult Comic Dog que, para quien no lo sepa, Triumph es un sketch, una marioneta que en el Late Night de Cronobra en la NBC o todos los primeros tipos y tal salía mucho que era Robert Smigel, el coordinador de guión con un brazo de goma de un perro con un puro insultando a gente. Pero ese rollo cómico antiguo. Pero ese estilo en España... ¿Quién es Insult Comic en España? No hay mucho Insult Comic. Hombre, a ver. Venga, ya siempre como aquí va a haber que corromper el término para adaptarlo a esto. ¿Quién? A mí me molaría ser recordado como Antonio Castelo de Insult Comic. Pero ya que quieras serlo, ya nos hace para no decir tu nombre, claro. Es como los jueces para Platón, tío. Querer serlo te impide serlo. Exactamente. Totalmente verdad. Estoy de acuerdo. Hombre, creo que en su día cuando Risto hacía de jurado en sitios, un poco el papel cómico que cumplía era de Insult Comic. O sea, la gracia era verle cómo le faltaba. Sí, tenía puntito de Rose. Tiene que ser gente muy rosteosa también. ¿Cómo se llamaba esta mujer que hacía el rival más débil? No, pero te digo, alguien, es que no hay nadie porque en España, por ejemplo, la gente es algo que está estudiado, por cierto, que es al español no le gusta reírse de sí mismo. En general no le gusta nada, no le hace ninguna gracia. Igual que, por ejemplo, dicen que a los ingleses les flipa reírse de sí mismos. En España eso no mola mucho. Entonces, un Insult Comic aquí tiene los días contados. Pues, Jeff Ross, de Insult Comic, el jefe de todo el mundo roast en Estados Unidos y que hacen eso de rostear a gente, de meterse con la gente, ha rosteado benéficamente, se ha metido con alguien, con un respirador, en unos momentos muy malos de coronavirus, que ha accedido a que le rosteen y ha sido benéfico y ha recaudado un montón de pasta y me parece graciosísimo. Pero con un respirador no te puedes reír, me imagino, ¿no? Porque de hecho tienes hasta el atraque aquí metido. Si es bueno, tiene un modo. Tiene un este que pone staccato, le da staccato al flujo de aire. O a lo mejor se reía como manifestaciones, ¿sabes? Hacía así. Hombre, Jorge Ponce en La Resistencia hace las veces de Insult Comic. Sí, sí. Al principio de su sección, ¿no? Jorge hace mucho de Insult Comic en La Resistencia, es verdad. Esta semana se ha hecho muy viral una historia de Chapel dándole una lección en 2015 a una señora de racismo. Echadle un ojo porque está muy guay. O sea, es un clip de Dave Chappelle. Dame un poco más, dame un poco de algo chua. Es que era porque entre tantos vídeos de gente de la nada, tío, hablando del tema que no tiene ni pies ni cabeza, es un texto, está en Cheat Sheet, es una historia de Dave Chappelle, si lo buscáis, schooling a white woman about racismo. Yo os recomiendo, os voy a recomendar, el Instagram de Neil Brennan estos días está bastante guay, la verdad. Está haciendo pequeños a cámara de un minuto hablando sobre racismo y tal, y con... Con buen criterio. Con buen criterio. Neil Brennan que... Haber estado rotado de negros toda su vida le ha servido. Es blanco, para quien no lo sepa, fue la pareja de escritura de Dave Chappelle de la peli dos colgados muy fumados. Half-Baked, no. No, Half-Baked. Y de Dave Chappelle Show, fue co-creador. Y es famoso por tener solo amigos negros, es muy famoso por eso, no sé por qué, pero le flipa tener colegas negros y él lo ha dicho muchas veces, ha hablado de este tema. Porque era de un barrio, ¿no? De negros, sí, pero aparte dice cuando trabajaba en el cine y no quise, siempre quise tener con mis colegas negros. Uy, y un momento, una cosita que nos ha mandado una fiena, ¿habéis visto algo de Sarah Cooper? Que está en Twitter, a lo loco, Sarah Cooper es esta tía que hace... Esta es de la que habló bien Seinfeld hace poco en una entrevista también, ¿no? Que hace como piezas de vídeo. Hace piezas de vídeo doblando o bueno, con... Con voces originales y ya haciendo... Con voces originales de Trump. Tenía uno de... Sí, tenía uno el de cuando Trump hizo las de que declaraciones de inyectarse lejía y... Se hizo famosa por eso y ha estado todas estas semanas desde aquel entonces que a lo mejor han pasado ya mes y medio ha estado poniendo declaraciones de Trump y ella actuando encima se ha hecho súper famosa la verdad es que es divertidísima y ojo que esta tía en octubre, noviembre, diciembre no esté saliendo en una peli como actriz porque la actriz cómica es la leche. Sí, muy graciosa. Sarah Cooper si queréis seguir en Twitter tiene como un millón y pico saldrá muy rápido. He visto Mark Norman Comedian ha hecho un par de chistes sobre las revueltas muy graciosos. Es que el tío es muy gracioso. Es que Mark Norman es muy gracioso. Dice técnicamente los saqueadores están reabriendo muchos negocios. Dice bueno, la buena noticia la brutalidad policial y la pandemia ya se ha acabado y volvemos a la normalidad con los tiroteos en colegios. Un resumen muy bueno de resumen una cosa que yo creo que es el trasfondo de lo violenta que es la sociedad americana tío. O sea, lo violenta que es es que es muy violenta no está al mismo nivel que otras sociedades por ejemplo europeas que nosotros estamos más cercanas y tal y nos equiparamos mucho a Estados Unidos o ellos a nosotros y no tienen nada que ver tío. Yo me acabo de hacer el esta eh justo esta mañana. ¿El qué? ¿Para qué? Para ir a Estados Unidos te voy en una semana y media. Sí, claro. Bueno, en una semana y media no, perdón pero en tres semanas. Hoy, vas hoy Miguel vas hoy al acabar el programa vas. De verdad que voy a ir que sí que voy a ir que me he sacado el esta ya. Coge bolos coge bolos cógete bolos allí y hazte una gira. Y cuando tú quieras guapo. Cuando tú quieras guapo. Me estáis haciendo me estáis haciendo venga tus cojones perico me estáis haciendo eso. Y cuando tú quieras hay tu perico. Canguingo con mojo de gato vas a cenar tú hoy. En Valencia cuando sabes que no va a pasar es cuando alguien te dice y lo que tú quieras guapo. Claro que sí. Ya verás. Ya verás que sí. No voy a traer nada de Las Vegas que lo sepáis. A mi próxima gira se va a llamar así. Y lo que tú quieras guapo. Quiero ser cómico y lo que tú quieras guapo. Cómico y lo que tú quieras guapo. Yo que edito mi Wikipedia a diario lo voy a cambiar ahora mismo. Hombre métete allá la posible futura gira de rebrote y lo que tú quieras guapo. Gira rebrote. Gira rebrote. Así la voy a llamar. Por cierto una noticia que pues puede compensar que ya no puedes ir a Estados Unidos Miguel. Este titular te va a hacer querer ir menos. Bill Cosby invoca la muerte de su hijo Ennis en 1997 por brutalidad policial. No ayudes. No ayudes más. Oye macho esa... Ya está. Esta tarta tiene demasiadas capas es como tiene merengue y luego bizcocho. Quiero defenderme a mí mismo. No, tú no. Tú tampoco. Cállate. Como ha dicho mi abogado se ve obviamente que soy inocente. Exacto como ha dicho mi abogado claramente soy inocente. Culpable. Michael Che está dando bastante traya con Black Lives Matter y el tío... Emoistamente quieres decir. No, bueno, no. Tiene una coña... Creo que es el solo, creo que lo ha montado el todo, de hecho. Él es el que está tirando el carro. Mira, siguiente. John Mulaney se le ha visto una fotito en la manifestación de Black Lives Matter y hay mucha coña porque llevaba dos mascarillas. O sea, mascarilla y encima otra mascarilla. No puede ser así. O sea, porque la gente... puede malinterpretarlo. La gente lo ha malinterpretado. Pero ahí el racismo está en el observador. Le está cumpliendo la normativa. Es que no había un momento... Tú has friqueado mucho de mascarillas, Antonio. No había un momento que había que hacer como combinación, como clúster de mascarillas. Fue muy al principio. Fue muy al principio. La gente no sabía tal y entonces se ponía la... La... El mil hojas. Se salía a la calle con el mil hojas. Sí, se ponía la de origami, o sea, la de la normal barata. Como la peña que envuelve el sándwich con papel fin y luego papel albal. Que si el papel albal es del bueno gordo, el alemán, ¿vale? El hexágono, el de malla hexagonal. El que se dobla y se queda. Si es de ese, tú metes papel, por ejemplo, papel dentro de cocina al bocadillo y el hexagonal lo usas varias veces. Entonces, ese es el concepto de la doble mascarilla. Vale. O sea, la de fuera, la SFP, lo que sea. Si no el principio práctico, si al menos el filosófico. O sea, el principio un poco moral que descansaba en la doble mascarilla era este. Este es el principio moral sobre el que descansaba la doble mascarilla. Y hasta aquí, en principio, si nadie dice nada, quizá me tome actualité que una Fiena nos ha mandado la portada de una revista, creo que es 10 minutos, una revista muy antigua. Una Fiena no. Bueno, una Fiena... Llamar una Fiena. Hombre, quiero creer que es Fiena porque me hace ilusión. Es Fiena y nos hace muchísima ilusión. Nos han mandado... Digo el nombre, es que es una Fiena muy famosa. Arturo González Campos, ¿no? Si te ha mandado un pollo de boca, no, pero si te ha mandado una portada de una revista, sí, claro. Igual yo que se dice, ¿qué hacéis nombrándome ahí? Arturo González Campos, Pope del Podcast Español, nos ha mandado una portada de una revista en la que Francis Lorenzo, chamullamos la semana pasada del efecto de Fesulein que se canceló enseguida y el tío, la portada decía algo muy gracioso, tipo, sabía que me la podía pegar. Como ha apreciado, no sé si Campos o Mike, de hecho, la portada dice, el tío Julio dice, o sea, no pone ni Francis Lorenzo, por el nombre que tenía médico de familia. Su personaje médico de familia. Médico de familia, sí, sí, sí. Muy gracioso, la verdad, que estuvimos hablando la semana pasada y gracias a Arturo por mandarnos eso. Pues hasta aquí Actualité, chavales, mira. Actualité. Estoy muy a favor de tu actitud de en principio presuponer que nadie quiere relacionarse con este programa. Creo que es prudente por nuestra parte y de lo que no lo ha hecho hasta el final. Pero sí o no. Sí, sí, completamente. Es que habría menos líos. Si todo el mundo lo hiciera así, habría menos líos. se hizo unas burradas aquí desde que tenemos gente que nos trocea el programa y saca como lo más grave, lo corta y lo sube a internet, que es como, pero tíos, es que nos van a, como me dijo un día que qué, os van a tirar de España. Bueno, vamos a ir, yo en la vida, yo en la vida abogo por el perdón. Abogo por perdonar. Indiana, let it go, let it go. Cuando Indiana con la cabeza y no con los sentimientos. Cuando tienes a un Connery agarrado a Indiana Jones y Indiana Jones está intentando pillar el cáliz y son con él y dice let it go, Indiana. Eso yo creo que es vital, pero en esta sección vamos a hablar de gente que retiene cabreos como si les diesen rédito financiero. Pero esto es una nueva sección, perdona. Esto es el metemierdas. El metemierdas. El metemierdas. El metemierdas. Soy pura fiena gorda, solo veo comedia, me gusta de los chistes, oír su explicación. Vale. Os he traído haciendo mierda para que no lo sepa la sección que podría llamarse ¿Qué la ha dicho? ¿Qué la ha dicho? ¿Qué la ha dicho? ¿Qué la ha dicho? Creo que también se puede llamar. Me ha hecho un esguince. Voy a hablar de bifeos, cabreos, cosas que han pasado entre dos cómicos. Voy a rebrotar mierda, voy a coger paladas de mierda y las voy a tirar y quiero... ¿Españoles? ¿Esta sección puede salir muy guay? ¿Españoles? Si vosotros vais cortándome, sé que para ti castelo va a ser nuevo, pero no te preocupes, vais cortándome y como si esto fuera una pelea, ¿sabéis? Como, no sé qué, pero ¿qué la ha dicho? Yo me pido en toda la sección el negro que corre en el este... Yo quiero ser el que siempre en los vídeos sale comiendo una pizza mientras hay una pelea gravísima. Pero por comer la pizza, no por la pelea. Chevy Chase y Bill Murray. Chevy Chase y Bill Murray. A ver, me encanta este beef. Me encanta este beef. Asad de la polis. Chevy Chase deja a Saturday Night Live para intentar dar el salto al cine en la segunda temporada. Y en la tercera temporada vuelve como host a Saturday Night Live. Entonces están en Saturday Night Live Chevy Chase, Bill Murray y John Belushi, que son primer plato, segundo plato y postre de la bronca. Es como el menú completo de la bronca. Aparte, una mezcla entre los más drogones, los más locos, los más de moda en el momento, los más pendencieros. tiene una mezcla un poco... La mecha corta. ¿Qué es lo que pasa? Unas horas antes del directo de Saturday Night Live en sábado, obviamente, se llega a las manos. Se llega Bill Murray y Chevy Chase en el departamento de vestuario de Saturday Night Live se lanzan unos puñitos. El truquito, el truquito de decir oye, vale, perdón, que yo no quiero nada. ¡Pah! Y el toro al ojo. ¡Eh! ¡Que no ve! ¡Pah! Se llega a decir que las frases fueron Chevy, que te meto jim y y Bill Murray que te voy a tocar la cara, que te voy a tocar la carita, Bill. Eso no está confirmado. Le sobó el morro. Norm MacDonald le chindó la barul y Chris Catán. ¿Esto lo conocéis? Le chindó la barul. El viseo de Norm MacDonald y Chris Catán. ¡Hombre, pero lo vas a dejar ahí ese viseo! En valenciano le achantó la picola. No, hombre, es que dejó ahí el viseo porque luego se perdonaron a los dos años. Tuve una muy buena que se volvió a encontrar una fiesta en una piscina. Perdona, ¿Norm MacDonald? No, no, estoy con la anterior todavía que en muchas reconciliaciones estuvo gracioso que Chevy Chase estaba ahí en una fiesta en la piscina, vio llegar a Bill Murray y dijo ¡Ostras, aquí la que se va a liar, va a haber libertad! Y el otro fue corriendo hacia él y se agachó y le hizo como una mamada falsa. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, sí! Bill Murray, ¿no? Sí, creo que sí. Pero esto sale... Venga, va, que somos flipos ya. Norm MacDonald y Chris Catan, también de Saturday Night Live en el 97, decía Rolling Stone en Norm MacDonald sobre Chris Catan que era compañero suyo. Para mí, parece gay. Él asegura que no, pero no he visto en mi vida un tipo que parezca más gay. No lo encuentro gracioso. ¿Qué puedo decir? No me ha sacado una risa nunca. Mira, aquí yo diré una cosa en cargo de Norm MacDonald que estaba muy imbécil en aquella época. El problema de Norm MacDonald que tuvo en el Saturday es que se endiosó y se lo quiso de una manera que lo tiraron los directivos del Saturday por lo bestia que ya... O sea, que era como, bueno, a mí me da igual todo. Tenía que ser horrible. A lo que Catan respondía... No es el referente de diplomacia que es ahora, sí. Catan respondía, si él puede asegurar que yo soy gay, yo puedo asegurar que él es un gilipollas. ¡Ah! Y tenía razón. Y tenía toda la razón. Joan Rivers y Chasey Handler. ¿Cómo? ¿Cómo? Joan Rivers y Chasey Handler las han tenido de muchos colores. Es verdad. Sí, sí, sí. En el 2012 Chasey Handler dice en el Howard Stern Show, ¿sabéis? El programa de radio, este podcast... Por cierto, quien no conozca el Howard Stern Show... ¡Por Dios! Que se lo chamulle en Sirius. Puedes descargártelo por ahí, piratín. Y siempre va alguien a decir una... La gracia de ir ahí a decir una burrada acaba siendo creando enemigos a full. Continuamente. Y de hecho, Chasey Handler dice... O enseñando la polla Joan Rivers, ¿qué coño me importa Joan Rivers? Y yo creo que le habían preguntado sobre la subida del IPC, o sea, sobre otra cosa y de repente sacó Joan Rivers, ¿qué coño me importa Joan Rivers? Lo loco es que al día siguiente aparece Joan Rivers en el programa. O sea, imagínate Joan Rivers llamando por teléfono y diciendo a Howard Stern, ¿quién tienes mañana? Cáncélalo, voy yo. Voy yo. Y la tía se tiró media hora hablando de Chasey Handler, que la llamaban de Queen of Me no por nada. Me parece ordinaria, no es un genio. Ha llegado tan alto porque se folló a alguien de arriba y le dieron una oportunidad, tiene problemas con el alcohol, ¿quién coño se cree que es? Perdona, un día tenemos que hablar del mundo, ¿alguien ha llegado ahí porque se ha follado a alguien? No me puede parecer más peregrino, o sea, nunca he conocido a nadie, que puede haber un caso, yo qué sé, pero es que te lo juro. Es que no tengo ningún amigo guapo. Claro, claro. Todos mis amigos te aseguro que si han llegado ahí haciendo lo que sea, me extrañaría. Y es que es siempre una cosa que se dice en nuestro mundo de cómicas o de mujeres, no hay ningún hombre o cómico el que se diga, no hombre, sí, se folló a la jefa de media sed. No, no, me refería sobre todo a mujeres, que yo no conozco a ninguna chica. Actores y actrices, sí, hombre, si me quitáis esto, si me quitáis las míticas historias de mierda, de José Luis Moreno en batín recibiendo a los actores en casa, hombre. Esos son más hombres, sí. Pero bueno, sí, yo qué sé, en general, vamos a abrirlo en general, pero si siempre se usa contra chicas y me parece lo más absurdo del mundo. Vamos con el último del mete mierdas, este es el que más me gusta, es David Cross contra Larry de Cable Guy. ¿Este lo manejáis? Tío, este es muy loco, tío, porque David Cross, bueno, siga, tío. En 2005, de repente dice la Rolling Stone. David Cross, para quien no lo sepa, cómico. Dice sigue y luego me cortas. No, no, perdón, perdón. Si no, no hace ilusión cortarlo. Él se la coloca, él da un toquecito. Por favor, que alguien te coja este trozo, que alguien te coja este trozo y que vea cómo Caso le dice sigue, Pero que me ponga en casa a un futbolista controlándola con el pecho y rematando. Perdón, la verdad es que molaría el concurso que me me resume este momento, porque tiene que haber muchos, tío, de un gato que, sí, pero no, pero no, no, es que sufro cuando decimos muchos nombres, porque la peña ya está loca, tío, la gente dice que este programa, que dice que si nos inventamos los nombres. Pongámoslo en contexto, David Cross y Larry Dickay no pueden ser dos cómicos más diferentes, uno es un cómico, a lo mejor con menos éxito, pero mucho, con textos mucho más políticos, de izquierdas, Indy, guay, efectivamente, y Larry Dickay. Perdona que te corte, que lo, no, es un tío, es un cómico más de el sur, más de, de hecho, tenía una sociedad famosilla, una economía, lo petó, se tomó mal. Digamos que uno votaría a Trump y el otro a Obama, ¿no? Sí, o a Bernie Sanders, de hecho. Entonces, David Cross dice, son chistes racistas y contra los gays, que en Estados Unidos eso gusta. Está en el lugar y en el momento adecuado para jugar ese papel de tipo yankee, orgulloso de ser de pueblo, pero multimillonario con camisas de cuadros, con las mangas cortadas que vende frases para poner de tono de llamada. Hay que decir también para chamullarte este momento que es que Larry de Cable Guy era multimillonario de hacer estadios y David Cross le va muy bien, pero claro, no es esa potencia y también esto contiene un poco, esto contiene, aparte de mucha razón, un poquito de ese odio, ¿sabes? Espérate, porque David Cross se guarda ese as en la manga, ¿eh? Larry de Cable Guy dedica un capítulo en su libro diciendo que estaba siendo atacado por un miembro de la PC Police, la policía de lo políticamente correcto. Larry de Cable Guy, perdón, también que te corte otra vez, siempre se ha defendido diciendo que él hace humor, es decir, que todo el mundo, o sea, claro, siempre está ese debate de, ya, pero haces un humor que está alentando a que toda esa peña va a tus estadios en gorila, gritan como locos, tal, es un humor, es un humor. Y haces mil chistes de mexicanos, sí. Y el tío decía que no conocía a su audiencia y de Cross dijo que era uno de esos cómicos sin gracia que se creen mejores que el resto. Cross lo dejó ahí, fue listo y no volvió, no, 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 Cross le dedicó todo un post en su blog que se llamaba Carta abierta a Larry de Cable Guy y con esto termino. Sí que conozco a tu público y es una mierda de público, son simples. Y por favor, no creas que esto viene de ser un amargado por no haber triunfado tanto como tú, no es eso, es que desde pequeño siempre he sido especialmente sensible con glorificar y premiar el ser imbécil. Pero espérate, hasta aquí él mete mierdas. A ver, también hay que decir que todo lo que has dicho en esta sección se queda corto con lo que decimos unos de otros aquí a la cara, ¿eh? Sí. Estamos aquí haciendo un escándalo cuando a mí se me ha dejado en este programa de, bueno, de hortera, de mal amigo, de rencoroso. Maricón. Sí. Perdonad una cosa. Como ha caído todo eso, ¿eh? Como ha caído. Llevo 10 años reivindicando la pluma heterosexual para que vengas todo ahora con esto. Lucha ha sido en vano. Perdonad una cosa, voy a sacar una, ahora en serio, una cosa que suele pasar cuando dos cómicos se pelean, siempre alguien tira de y tú no tienes gracia y eso, eso no tiene ningún sentido. O sea, entre dos cómicos profesionales... Hombre, que hace mucho daño, que molesta. A mí no me molestaría nada. Te lo juro. Que alguien me diga, tú no tienes ninguna gracia, no tienes, o sea, si no tuviera ninguna gracia, o sea, ninguna gracia, no podría hacer nada de todo esto. O sea, sería imposible, tío, que tú me odias. Me estaría muriendo de hambre. No, y que tú no me podrías odiar por lo que me odias. O sea, yo creo que en ese caso David Cross no tiene razón. Larry de Kevolgay es un tío gracioso y es un tío gracioso. Mi pregunta que dejó en el aire es ¿me atreveré a hacer un metemierdas con cómicos españoles? Creo que es... A ver, hay uno increíble. Hay unos cuantos. Es que claro, haciendo esta sección... Aquí hay muchos. Yo no sé si a qué hemos contado en tu calidad de rata. ¿Cómo? Hombre, por favor, a ver, a ver, en tu calidad de rata. ¿No conocéis en tu calidad de rata, por favor? Pero lo voy a googlear. Es que... Bueno, venga, ya lo contamos. Últimamente estamos de final de temporada echando aquí ya... Oye, párate el carro, tío, que se me hunde el programa. Te lo digo en serio, Nero, que vivimos de eso. Vamos a ver. Yo lo digo, yo lo digo, pero si es que es pública además, es que está en su Twitter, o sea que no puede... Perdona, voy a decir, aquí ha habido una muy gorda de una persona que hay aquí contra una de las mayores estrellas de la historia de la comedia en España, pero yo no la voy a sacar. Si esa persona quiere contarla, que la cuente. Dicho esto, sigue, Igui, perdona. Yo digo, la de David Guapo y Tony Moog. Ah, bueno, sí, 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 claro, claro. Esa era una de las que me manejaba. Me niego, me niego a que el programa sea esto. Hasta aquí el mete mierdas. Acabo. En tu calidad de ratas. Último día de la temporada, último día de la temporada, mete mierdas especial con tu calidad de rata, hombre. Que no, no lo vamos a contar, es que carece de interés. Vale, Igui, carece de interés. Igui Rubín, Ignacio Antonio Rubín, Grasa. Tengo gira de festivales. cómicos pro, muy buenos, no hay, bueno, sigue, perdón. De calidad, ¿de calidad de qué? ¿Quién se ha muerto? Cómicos de calidad, de calidad de rata. Voy con gira de festivales. Un cómico enfadado en general, creo que es una persona muy cruel, y dos cómicos enfadados entre ellos, pueden ser muy crueles el uno con el otro. Y más gracioso que la vida. Y puede ser gracioso a la vez, claro, porque encima meten con chistes, tal. Pero la vez no es un poco futil todo, no es como dos conmigos, es como dos personas pegándose, pero solo con las palmitas así. pero muy buenos haciendo eso. O sea, pero dos de UFC pegándose en la calle, yo quiero verlo. Tengo un gira de festivales que viene, ostras, ¿eh? Gira de festivales. Gira de festivales. Puede ser mi nuevo personaje favorito de la comedia, Will Rogers, alias el vaquero filósofo, alias el hombre más peligroso con vida, alias el hijo favorito de Oklahoma. Lo dijimos, que la comedia estaba de mega luto, que es que todo el mundo adora a Will Rogers. Will Rogers. Pero ¿por qué dices que la comedia está de luto? Puede ser que te has equivocado. Se murió en 1935, me enseñaría que la comedia... Pero qué bueno que sigue. Declaramos 100 años de luto hasta que se rompiera el sortilecio. Le he confundido con... Te he confundido, ¿eh? Con el que se murió la semana pasada, hace dos. A la sazón tendría 130 años o algo así, sería. O 150 o algo así. Te voy a decir con... ¿Quieres que tire las millas? Tira, tira y te voy a decir con... Fred Willard, perdón. Fred Willard. Ah, no, 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 no. Nada que ver. Me he confundido con Fred Willard. Este fulano... El otro día vi una película clásica de John Ford que se llama El juez Priest. El protagonista me flipó, busqué. Era comedian en la época, al principio del siglo XX. Y el fulano, tío, es increíble. El tío era vaquero. O sea, él es medio... Para empezar, es medio Cherokee. Esta va a ser de mis secciones más impresionistas, porque tengo así datos a brochazo de este fulano y todos buenos, ¿eh? Estás buscando... Tu cara, Miguel, es de que lo estás buscando para ponerle cara. Totalmente, totalmente. Lo he visto mil veces. O sea, sé la cara, pero no tenía ni idea ni qué era comedia ni nada. Vale, pues este fulano viene del mundo del Bodeville. Él era vaquero, era ascendente a Cherokee, bebía en Oklahoma, como en un rancho, y era muy bueno tirando el lazo. Primer dato bueno suyo. Estuvo en el Guinness de los Records por una vez tirar tres lazos a la vez que cogieron al jinete, cogieron al caballo por el cuello, al caballo por las patas y al jinete. Y ¡ra! Se lo bajaron al suelo. Entonces, el tío era una superestrella de esto. Aparte, y hacía cine mudo y bla, bla, bla. Aparte de esto, lo coordinaba con escribir una columna semanal de New York Times que se indicaban a todos los... a todo Estados Unidos en otros periódicos, con lo cual era como líder de opinión. Uy, se parece a Daniel Les, cómico español. ¿Dices físicamente? Tiene un aire, ¿no? A mí, es que Daniel Les es ascendente a Cherokee también, creo. Vale, el tío llegó a escribir 2.800 columnas. El tío, su catchphrase de siempre era nunca he conocido a nadie que no me caiga bien. El tío le daba caña a todo el mundo, pero todo el mundo le quería muchísimo porque el tío era hiper majo, hiper como transversal de Estados Unidos, llegaba a todo el mundo como a la vez muy cañero y a la vez muy respetuoso, como elegante y fair play en todo lo que hacía. Le daba caña a los políticos, pero luego se llevaba bien guay con ellos. En los shows de stand-up suyos hacía actualidad él. Empezaba los shows siempre con no tengo nada gracioso que decir, yo solo sé lo que leo en el periódico y con eso empezaba a comentar actualidad y a hacer cosas buenas. Buena suya, en los Oscars de 1933 anuncia el Oscar a mejor director y dice a su colega, venga Frank, sal a cogerlo y se levanta Frank Capra y a mitad de camión dice, no, no, Frank Joel. Es plan Capra. Se va a tener a guay, la chile, a... Como pasó en los Goya, ¿no? Hace tres años. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Leyeron un sobre y luego dijeron, no, no, perdón, 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 que no es... Cuando... Sí, sí, bueno, y de hecho hace nada con La La Land y Moonlight. Tiene, os voy a decir, antes de deciros de qué se murió, que os va a petar, que os va a volar la peluca, tiene 13 colegios que llevan su nombre. Un hospital. ¿Qué un colegio lleve tu nombre? Han hecho dos sellos a lo largo de la historia con su efigie. Tiene una autobista su nombre. Tiene en el Walk of Fame estrella de la radio y de la televisión en los dos. Se ha quedado la de Trump libre, por cierto. ¿Cómo la de Trump? Han arrancado la de Trump. A la fuerza. Del suelo y a la fuerza. La han picado, han ido con un martillo neumático. Con una motopico murciana, además de Murcia, de una obra de águilas, la han robado y han ido ahí. Uy, 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 está feo. Y luego, mi cosa favorita, que tiene, ¿sabéis lo que es? El Salón Nacional de las Estatuas en Estados Unidos. Es una sala que hay en el Capitolio, yo no lo sabía, a la que cada uno de los 50 estados manda dos estatuas. Entonces, son como dos personas egregias de su estado. ¡Qué guay! Entonces, eso es una sala con 100 estatuas. ¡Guau! Vale, pues él tiene una estatua por el estado de Oklahoma en esa sala y él pidió, dijo que aceptaba que pusieran su estatua allí, pero solo si la ponían mirando al Congreso porque les quería tener vigilados. Entonces, es la única estatua de toda la sala que está girada para mirar a la puerta del Congreso. Entonces, cuando... Molaría la lista, ¿eh? Molaría la lista de estatuas. Ya, ya, es loquísima. Está Helen Keller y de repente un jefe indio de tordo de pie. O sea, es un valetudo de la gente. Pero, por lo visto, para los medios de comunicación es como un sitio muy de quedamos donde la estatua de Will Rogers y aparte, cuando el presidente de los Estados Unidos tiene que dar como el debate del estado de la nación y tiene que ir ahí al Congreso a dar explicaciones, es tradición que toque el pie izquierdo de Will Rogers como para que le dé suerte. Así que este año va a estar resobadito. Sí, no, este año. Vale. Lleva un tiempo. Pues, este fulano, increíble, que la gente se mire citas suyas porque el tío como comidian además hiperfino, se mató porque él era un gran defensor de la aviación. O sea, él estuvo mucho tiempo diciendo los aviones, hay que meternos a saco con los aviones. Esto era 1920. Los aviones lo van a petar. Los aviones lo van a petar o con los aviones. Dando esa matraca, de cuidado con TikTok, hacedos un TikTok. Pues, el fulano se hizo amigo de otro Notas que era típico aventurero aviador que se le ocurrió el ideas, tuvo la idea de ir al Ártico en un avión hecho como con las alas de un avión y el fuselaje de otro, como un avión híbrido rarísimo, como una historia de tal. Los del traje de mapache ese, tío. Una cosa de estas y perecieron en el vuelo, tío. Se chocaron con un lago y a tu casa Will Rogers. Se chocaron con un lago. Se dice chocarse con un lago. Yo diría que... Sí, ¿no? Un lago vertical. Un lago que habían puesto en la troposfera. Es que, claro, chocarse... Me da la sensación que te tienes que chocar en línea recta. Aquí, a ver... Un lago vertical. Me jacto de debatirme en un pozo de fango como una... El tatarabuelo de Miguel Lago. El tatarabuelo de Miguel Lago que estaba ahí se chocaron con él y murieron. Porque era muy fuerte. Yo me jacto de defenderme en un pozo de fango a esto, pero si si el avión no vence la resistencia superficial del agua hay un impacto... Te chocas con un lago. Hombre, no, no. Sí, un impacto hay. Un impacto hay. Eso no... Chocó con un lago. Will Rogers, ¿eh? Se estrella en un lago. No, no lo ha sacado... Bueno, vale. Pues nada, la mierda de la sección, Miguel. Pues no hago la sección. Porque no te puedes chocar. Oye, la sección preciosa, perdona. ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy un poco molesto porque siendo una sección que va sobre... Que ha empezado con cowboys, vaqueros y tal, yo digo, bueno, me va a pedir que toque un poco de armónica para acompañar en la sección y no, nada, no. A ver, el lago está en el Ártico. Es un lago congelado. Tócala, tócala. Ahora la vas a tocar. Hasta la semana que viene en Comedia Perpetua. Oye, no he leído el epitafio de... Joder, déjame que lea... Lléelo, lléelo. Hombre, tengo aquí... A ver, ahora lo tengo que encontrar porque tengo aquí un guirigay que no lo... Encuentro nada. Vale. Él pidió que pusiera. Estás haciendo la de un abuelo. ¡Eh! ¡Que quiero! ¡Eh! Ojalá el epitafio sea... Me choqué con un lago. El idiota de Miguel no tiene ni idea. Me... Me he comido los huevos. Miguel, tus huevos. Me choqué con el lago. El lago tenía una capa de hielo de un metro y medio. Te juro que me choqué con el lago. Miguel, el verbo chocar también sirve si vas arriba o abajo. Vale, no. Vale, Miguel, pues no me choqué. Salí nadando. Subnormal. Es el epitafio. Eh, tío. Lléelo, lléelo, por favor. Perdón. Que bonito, dice. Hice chistes de todas las personas importantes de mi tiempo pero nunca conocí a nadie que no me gustara. Un mensaje de Concorde bonito de Woodroyes. Y mentira. Y una mentira. Porque seguro que conoció a alguien que no le gustaba. Hombre, en el Bodeví. Tú dirás. Borrachos. Iggy Rubin. Miguel Campos Galán. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Yo soy Antonio Castelo. Esto ha sido Comedia Perpetua en la SER y nos despedimos con el hijo de el armonicista Miguel Campos Galán. Ya está, ya está. Vámonos, vámonos. Vamos, igual. Ey, si les gustó el contenido, suscríbanse y denle a la campanita. ¿Qué es la campanita? ¿Cómo? La campanita. Que lo hacen así los youtubers mexicanos. ¿Qué es la campanita? Suscríbete y dale a la campanita. No sé dónde. La campana. La campanita. La campanita. La campanita. La campanita. La campanita.